Anda que no he rescatado amigos y vecinos con este problema. Me llaman, oye Juanma, que he ido a sacar la bicicleta del coche y no puedo meter la rueda porque está completamente bloqueado el disco. Voy a meter la rueda y lo que me ocurre es que no me entra, se me han cerrado las pastillas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que tirar la bicicleta? ¿Tengo que llamar a la grúa? ¿Qué hago? Pues nada, no pasa nada. Lo primero, saber que esto deriva de un error. Y es que cuando la rueda delantera está quitada, si accionas el freno delantero, las pastillas se autoajustan y se quedan completamente cerradas. Se pegan la una a la otra porque es el sistema que tiene el freno de autoajustarse para compensar con el desgaste que va ocurriendo con el paso de los kilómetros. Entonces, si hiciste el error de frenar y cerrarlo, hay una solución. No te preocupes que no hace falta llevarlo al taller, ni pasa nada. Si tienes un destornillador plano finito, lo puedes meter entre las pastillas. Pero como puede que no lo tengas, lo que es muy probable es que tengas en el bolsillo una tarjeta de crédito. Y no vamos a pagar a nadie por arreglarnos la bicicleta. Lo que vamos a hacer es introducirla con mucho cuidadito entre las pastillas, hacer palanca lateralmente y conseguir que se separen. Simplemente con eso, que lo más complicado es meter la punta, ya tendremos las pastillas separadas y ya volveremos a poder meter la rueda en su sitio. Problema solucionado. Fijaros que fácil. Ahora simplemente llevamos la rueda al hueco, apuntamos bien y ahora sí que entra. Ahora sí que entro.